Muere la actriz mexicana Ana Luisa Pelufo, a los 93 años.La Asociación Nacional de Actores lamentó el fallecimiento de la actriz, a través de su cuenta de Twitter y ofreció condolencias a su familia. La actriz mexicana de cine, teatro y televisión, Ana Luisa Pelufo, murió a sus 93 años, así se dio a conocer en redes sociales. La Asociación Nacional de Actores lamentó el fallecimiento de la actriz, a través de su cuenta de Twitter y ofreció condolencias a su familia. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Ana Luisa Pelufo. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz, se lee en la publicación. Por su parte la Compañía Nacional de Teatro le dedicó unas palabras de despedida a Ana Luisa Pelufo, en el tuit se lee que, celebran la vida de la actriz, miembro del elenco de la CNT. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de muerte de la actriz mexicana. Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Pelufo, conocida como Ana Luisa Pelufo, es una actriz mexicana. Fue una de las primeras estrellas que en México se atrevió a desnudarse frente a las cámaras. Es de las últimas estrellas sobrevivientes de la época de oro del cine mexicano. Ana Luisa Pelufo nació el 9 de octubre de 1929 en el estado de Querétaro, y se sabe que su padre fue director de la Universidad Autónoma de Puebla, Tuap, o Ibuap, por lo que pasó algunos años viviendo en este estado de la República. Durante su infancia y adolescencia aprendió inglés, francés, italiano y portugués. Además, estudia decoración, puntura, danza clásica y práctico baleo acuático. Fue esta última actividad la que le abrió puertas en el medio del espectáculo. Ana Luisa Pelufo, que fue de la actriz pionera de los desnudos en el cine mexicano. La hermosa actriz participó en casi un centenar de películas a lo largo de su exitosa carrera. Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Pelufo, es el nombre completo de Ana Luisa Pelufo, una de las actrices más emblemáticas del cine mexicano pues a lo largo de su amplia y exitosa carrera logró dejar huella en la industria cinematográfica, y una muestra de ello es que es considerada la pionera de los desnudos en el cine nacional. Contrario a lo que se podría pensar, la actriz no inició su carrera en México pues fue en Estados Unidos donde debutó en la película Tarzán, y las sirenas de 1948 y pese a que la película no le fue tan bien en cuanto críticas y taquillas, la participación de Ana Luisa Pelufo no pasó desapercibida, y comenzó a ser requerida en producciones mexicanas, y fue en 1949 cuando hizo su primera película en territorio nacional en La Venenosa. Su primer gran trabajo que la consagró en el cine mexicano lo realizó en 1955 en la película llamada La Fuerza del Deseo donde compartió créditos con Armando Calvo, Rosario Granados y Prudencia Grife y destacó porque fue en esa película donde realizó el que se considera el primer desnudo del cine mexicano. La Fuerza del Deseo